Este es el barco que dicen que no puede hundirse. ¡No puede hundirse! La tragedia que marcó la historia. Un pedazo de papel que ha estado bajo el agua durante 84 años. La mujer del dibujo soy yo. La historia de amor que conmovió el mundo. ¡Bueno! No vas a engañarme, Rose. ¡Aisberg a la vista! La película más galardonada de todos los tiempos. Titanic, esta noche, a las 7, 6 centro, por Telemundo. ¡Gracias!